La Corte Constitucional emitió dictamen favorable sobre las preguntas de consulta popular relacionadas con el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas alrededor de los centros de privación de libertad, tipificación de delitos vinculados con tenencia o porte de armas, incremento de penas en delitos como el terrorismo, delincuencia organizada, entre otros. La Corte señaló que otras preguntas no superaron el control de constitucionalidad y sí aceptó el retiro de la pregunta 11 sobre los casinos.